¡Qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado! Rindieron culto a ídolos inútiles, y ellos mismos se volvieron inútiles. No preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto, y nos guió a través del árido desierto, por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni viaja nadie? Cuando los traje a una tierra fértil, para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra, y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre. Vayan al oriente y busquen en la tierra de Sedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? Leones fuertes rugieron contra él, y la tierra ha sido destruida. Ahora las ciudades están en ruinas. Ya nadie vive en ellas. Los egipcios, en pie de guerra, llegaron desde sus ciudades de Memphis y Tafnes. Han destruido la gloria y el poder de Israel. Tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. ¿Qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y de tus pactos con Israel?